...tiempo al tiempo. 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 ... 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 ya no tiene tiempo para venir a esta plataforma, ¿verdad? Porque eso lo anda ocupado. Bueno, realmente Garlito González llegó hace poco tiempo en realidad, pero ha tenido una trayectoria bastante grande con algunos de los otros integrantes como Giovanni Baca, como nuestro querido Cachencho, amigos de muchos años atrás, compañeros también en Alleguesón, en algunos como Canelo, en algunos orquestas muy importantes nacionales e internacionales y eso ha hecho justamente que haya ese vínculo, esa gallardería, como que dice, ¿no? Esa gallada. Esa gallada justamente, que estamos nombrándolos a ellos porque realmente así es, ¿no?